Yo tengo una gata que le gusta el party Se pone bien loca cuando enrola mare Supuestamente soltera, dice que nadie la espera Uh yeah A esa bebecita yo le doy un pie Perreando yo le doy un pie Tiene pa' la amiga colombiana Que la convierten en nena mala A esa bebecita yo le doy un pie Perreando yo le doy un pie Tiene pa' la amiga colombiana Que la convierten en nena mala Oye, espera, ya, dale Que quiero verte mover el esqueleto En una esquina escondida con la mano en el seto Quiero perrearte diciéndote cosas en secreto Vámonos en un viaje que yo manejando le meto Quiero perrearte Quiero azotarte Quiero yaquearte y de la disco llevarte Quiero perrearte Quiero azotarte Quiero yaquearte y de la disco llevarte A esa bebecita yo le doy un pie Perreando yo le doy un pie Tiene pa' la amiga colombiana Que la convierten en nena mala Esa bebecita yo le doy un pie Perreando yo le doy un pie Tiene pa' la amiga colombiana Que la convierten en nena mala ella se suelta con un perreo clásico no quiere bajarle se canso de lo básico nada le impresiona ni las prendas ni los carros ni los botes yo quiero ver cuando todo eso rebote bien apretado el escote prende y se arrebata quemando flores tú lo que estás buscando es que te acalore y si ella quiere más hay que darle más que el reloj está corriendo y el tiempo no da para atrás baby qué chula te ve yo te doy un 10 me tiraste un par de curvas para el ponche y te la patie yo sé que tú andas con pales pero ya te sé 10 mami tú eres adictiva como si me juzgué algo tiene que pasar ya te estás dejando ver después de la disco te voy a recoger le echa la culpa al alcohol y dice que no se acuerda ella lo que está loca de que la muerda yo tengo una gata que le gusta el padre se pone bien lo que cuando enrola mare supuestamente soltera dice que nadie le espera esa bebecita yo le doy un 10 perreando yo le doy un 10 colombiana que la convierte en nena mala a esa bebecita yo le doy un 10 perreando yo le doy un 10 Tiene pa' la amiga colombiana, que la convierten en nena mala. Boy Wonder, Chosen Fuse, New Generation. Juanca, Papi Willow, Anonymous de Nueva Gaza. Boy Wonder, Chosen Fuse, New Generation. Durán The Coach, Durán The Coach. El imperio de las misiones, pa' que sepan. Superiority, Manolo.